Algo chévere que hay en esta casa es la caja fuerte. Voy a decir que va a trabajar sobre la caja fuerte, no tiene nombre, es una caja fuerte. Entonces, bueno, vamos a ver, es esta, una casa de la litera. Y esta es la caja fuerte. Es de hierro. Bueno, si la empujamos, es supremamente pesada. Entonces, dentro de las cosas curiosas que tiene esta caja fuerte, cada vez me gana, bueno, supremamente pesada. Entonces, aquí están los seguros. Ojalá que no me gane, pesa muchísimo. Y entonces, para la llave, ellos tenían acá un hueco secreto, es tan secreto que no me acuerdo dónde es que está, así, aquí está. Sí, entonces no era como fácil descubrirlo, pero bueno, apareció. Y eso por ahora.